Muy buenas tardes con todas y con todos. Vamos a dar ya inicio al curso. Les dejo con Gabriela Vázquez, la directora ejecutiva del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, quien les va a dar la bienvenida a este nuevo espacio formativo. Bienvenida, Gaby. Hola, Margarita, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes, Juan Carlos. Bienvenido también a este nuevo episodio del programa formativo de CIDAP. Y por supuesto a todas y a todos quienes nos acompañan en los diferentes lugares de Latinoamérica. Es un gusto darles una muy, muy calurosa y cordial bienvenida a este curso que va a estar impartiendo Juan Carlos Guaye. Un curso muy importante para entender cómo formular proyectos, cómo crear presupuestos, cómo crear los cronogramas, qué significa ponernos objetivos, hacia dónde van nuestras ideas, etc. Todo este trabajo que vamos a estar realizando está muy inmerso dentro de todos los objetivos del CIDAP, de su programa formativo que constantemente está dirigiéndose a poder fortalecer los conocimientos que tenemos y a entender cuáles son las necesidades reales y viables de la comunidad artesanal. Así que estamos a sus órdenes, a su disposición siempre. Muchas gracias por todo su interés y bienvenidas y bienvenidas a este nuevo curso. Va a estarles acompañando nuestra querida colega Margarita Malo, que es quien está a cargo del programa formativo Entre Manos acá en el CIDAP. Y pedirles de favor que todos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas las puedan poner tanto en el chat cuanto en nuestras redes sociales, las necesidades que tengan, escribirnos directamente. Y bueno, Juan Carlos ya les va a explicar un poquito más sobre la metodología, pero también él pide que podamos estarle haciendo preguntas constantemente. Así que, sin más, que tengamos una excelente jornada. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, antes de empezar el curso, les voy a hacer una introducción cortita del perfil de nuestro tallerista. Juan Carlos es una persona que cuenta con una experiencia muy amplia en el desarrollo y diseño de proyectos y muy gentilmente ha aceptado la propuesta del CIDAP para venir a compartir sus conocimientos con nosotros y con todas nosotras. Dice sobre el perfil de Juan Carlos. Juan Carlos inicia cada actividad, va a iniciar cada actividad con una introducción y explicación utilizando presentaciones de PowerPoint. Y lo cual va a permitir a todos ustedes que usted, la comprensión de una manera clara de los conceptos y procesos para completar las actividades del curso de una manera efectiva. Eso en cuanto a los contenidos. Y en cuanto a la biografía de Juan Carlos, Juan Carlos cuenta con más de 25 años de experiencia en el diseño y gestión de proyectos creativos, artísticos y culturales. Su trabajo se centra en la escritura y aplicación de metodologías, procesos y formatos que facilitan la comprensión y ejecución de proyectos. Ha trabajado en el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, en el Instituto de Fomento a las Artes de Innovación y Creatividad, IPAIC, y en la Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia de la República. En estas instituciones ha participado en la estructuración de convocatorias públicas nacionales para la financiación de proyectos con fondos no reembolsables. Además, ha contribuido a la redacción de bases técnicas y normativas y a la elaboración de formatos para la presentación, evaluación, seguimiento y cierre de proyectos artísticos y culturales. En cuanto a su formación académica, Juan Carlos posee una licenciatura en Artes, especialidad en Pintura y Grabado, un diploma superior en Estudios del Arte, un diploma superior en Gestión Cultural, una maestría en Gestión para el Desarrollo Local Comunitario y más de mil horas de capacitación en Creatividad, Planificación y Gestión Cultural. Actualmente trabaja de manera independiente ejecutando sus proyectos e iniciativas bajo la normativa ecuatoriana de deducibilidad del 150% en el pago del impuesto a la renta por patrocinio a proyectos artísticos y culturales. Bueno, esta es la amplia hoja de vida de Juan Carlos. Quedan, como ven, en las mejores manos. Y antes de empezar, solo algunas recomendaciones que Gaby ya les dijo. Todas las consultas que tengan puedan ponerlas a través del chat. También entre cada intervención de Juan Carlos habrá espacios para preguntas. Para las preguntas, como siempre, les pedimos que, como somos muchísimas personas que estamos adentro de la sesión, les pedimos que levanten la mano o que lo hagan a través del chat y que traten de tener sus micrófonos apagados para que no haya interrupciones y que todos puedan aprovechar al máximo el curso. También durante la sesión yo les iré colocando el enlace de asistencia para que ustedes puedan registrar su asistencia. Es importante que lo hagan si es que quieren recibir el certificado de participación. Para esto, lo que sí les pedimos de favor es que los datos los pongan tal cual quieren como salga, que salga en el certificado. Hay veces que con un tema de escritura, ciertos nombres no tienen, no llevan acento y demás. Y como son tantas personas, nosotros no podemos saber si es un error de ortografía o si realmente el nombre se escribe así. Entonces, por eso les pedimos que por favor pongan su nombre tal cual quieren que salga y que el nombre que ponen el primer día lo utilicen para todos los días. Porque el rato que nosotros sacamos del registro, hay veces que si un día me pusieron, alguien se llama María Luisa, y un día me ponen solo María, después no podemos cuantificar cuántas veces asistieron. Entonces, con esto sí les voy a pedir que sean un poquito ordenados y que registren los nombres porque si no después es muy difícil armar los certificados. Entonces, con estas indicaciones, les dejo, Juan Carlos, bienvenido y nuevamente gracias. Y yo voy a estar aquí atrás de las cámaras pendiente de las consultas y de todo lo que necesiten. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. Gracias Gaby, gracias Margarita, colegas, muchas gracias una vez más por poder darme este espacio y compartir, ¿no? Yo llamo siempre en estos talleres poder compartir experiencias y herramientas. Y las experiencias y herramientas que no las haya, las vamos a construir de manera conjunta. Entonces, no sé, primero me comentas si está muy bien el audio, ¿se escucha muy bien? Sí, muy bien, muy bien, gracias. Mi estimada Margarita, no sé si podemos presentar el sílabus un poquito para conversar lo que vamos a ver en estas, en esta jornada. Ya, exacto. Vámonos un poquito más abajo, por favor. En la parte donde tenemos la actividad del día de hoy. Vamos a ver, ya. Ahí, correcto. Miren, este seminario está enfocado a, justamente, a fortalecer las experiencias, sus capacidades y todos sus conocimientos en materia de tema de proyectos, ¿sí? Por lo cual vamos a proveer, como señalaba, de metodologías, de formatos y otras herramientas que puedan fortalecer estas experiencias. Entonces, este seminario está dividido en tres objetivos. El primero es poder compartir formatos técnicos. Yo siempre les llamo compartir, ¿no? Y esto no significa de que todo está diseñado. Lo que nos haga falta, lo vamos a diseñar. Lo segundo es poder concentrarnos en cómo se arma un cronograma de actividades. Y dentro de ese cronograma de actividades, también trabajar los presupuestos. ¿Cómo establecemos los presupuestos para nuestros proyectos? ¿Cómo hacemos un análisis para ver si trabajamos con otros colegas, hacemos trabajos colaborativos, o si de pronto necesitamos contratar unos profesionales o técnicos ajenos, ¿no? Vamos a llamarles un equipo técnico. Y finalmente, poder generar información. Ustedes saben que la mayoría de convocatorias hoy nos solicitan un proyecto, pero cada proyecto tiene información particular. En una les van a pedir la justificación, en otra la población beneficiaria y diferente. Entonces, también vamos a aprender cómo generar esa información. Entonces, ¿podemos avanzar para abajo un poquito con esta hojita, por favor, Margarita? Más, vamos a la parte de... Vamos, más abajo. No, más abajo. Más, más abajo. Aquí, exacto. Entonces, el día de hoy, lunes 17 de junio, queremos... Bueno, vamos a tener que hacer la presentación a través de que ustedes nos escriban. Tal vez la disciplina o la técnica en la que están vinculados y de qué país son. Y colocarnos, tal vez, al lado... ¿Qué es lo que quisieran ver? ¿Qué es lo que quisieran, de pronto, tener como resultado a partir de este seminario? Sí. Para yo saber en qué poner énfasis, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta presentación. La parte de la presentación del facilitador. Ya la ha hecho Margarita. En este momento estamos presentando el contenido del seminario. Dentro de lo cual, lo que señalaba, ¿no? Vamos a hacer una pequeña presentación, pero van a escribir por mensaje nomás, ¿no? Cómo se llaman, a qué disciplina, de qué país y de pronto... ¿Qué tema hicieran que pongamos mayor énfasis? Y el día de hoy igual vamos a ver cómo se estructuran los objetivos, ¿no? ¿Cómo se estructuran los objetivos? Y me interesa estructurar estos objetivos de acuerdo a sus necesidades. Sé que aquí hay un alto componente de creativos, de artesanos, de artistas. Entonces, me interesa trabajar con objetivos reales. Es decir, ¿qué? Se necesita. ¿Ya? Entonces, para esto, vamos a, como digo, a utilizar cronogramas. Vamos a diseñar con ustedes las herramientas que no haya. Y sobre todo, lo que me interesa es responder a las dudas e inquietudes que ustedes tengan sobre este seminario, ¿sí? Recuerden siempre, yo soy un colega, igual que vengo de la creatividad, de la gestión del arte, igual que ustedes. Y por lo tanto, con toda la confianza, preguntamos lo que necesitemos, ¿sí? Entonces, arranquemos. Arranquemos, por favor. No. Nosotros habíamos colocado dentro del silabus que empecemos conversando sobre qué es la planificación. Entonces, ustedes deben conocer que los procesos de creación, tenemos procesos de investigación, procesos de creación, procesos de producción. Y cuando la obra está lista, tenemos procesos de exhibición, de circulación o de distribución. Más o menos así están los procesos de la creación de arte. Pero el tema es, nosotros tenemos las actividades que me van a permitir generar un proceso de creación. ¿Tengo las actividades ya escritas que me van a permitir mi producto poder exhibir, circular o vender? ¿Tengo ya escrito eso? ¿O simplemente me quedo en las fases? ¿Verdad? Entonces, ¿el cronograma qué es lo que me ayuda? El cronograma a mí lo que me ayuda es a poder tener las actividades, los pasos, las hojas de ruta para poder alcanzar algo. Es como, por ejemplo, el día de hoy. Yo sabía que tenía ese seminario con ustedes y, por lo tanto, mi cronograma era levantarme a las 6 de la mañana, desayunar, de pronto hacer una revisión de ciertos documentos. Y a las 2 de 50 y hacer una prueba de Zoom y a las 3 de iniciar. Es decir, cuando uno tiene las actividades estructuradas, yo puedo alcanzar algo. Y en este momento les aseguro que ustedes tendrán en sus ideas trabajar proyectos de investigación, trabajar proyectos de residencia. Y lo más importante, vender lo que uno hace o exhibir o circular. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Ustedes tienen listo ya el cronograma para poder alcanzar esos resultados? ¿Sí? La mayoría, la mayoría de nosotros siempre nos, siempre decimos tengo un proyecto. Pero si analizamos no es proyecto, se quedó en la idea. ¿Sí? Y para que deje de ser una idea y pase a ser un proyecto, necesito un cronograma. Entonces, si me permites para compartir pantalla, por favor, Margarita. Voy a ir estructurando un cronograma con ustedes. Inténtale, Juan Carlos. Si puedes, si no. Sí, ya está. Ya está. Ya está. Perfecto. Me voy a desconectar de la cámara para ir trabajando acá. Listo. Entonces, miren. Un cronograma. ¿Qué es lo que debe tener? Y ustedes me dirán. ¿Qué debería tener un cronograma de actividades? Es decir, yo tengo una idea. Mi idea es el día, en un mes quiero exponer en la feria más importante de artesanía de un país. ¿Ya? ¿Qué actividades necesito yo cumplir para poder llegar a esa feria? Voy a estructurar un cronograma. Ahí comentenme ustedes qué campos de información debería tener un cronograma. Todo lo que vamos nosotros a ir revisando, vamos a ir escribiendo, yo al final de la clase les paso por WhatsApp. ¿Sí? Estos apuntes. Para que ustedes no escriban, ¿no? Yo les voy a enviar por acá. Entonces, coménteme. ¿Qué campos de información debería tener un cronograma? Si ustedes me dicen en este momento, yo quiero exponer el siguiente mes. Te digo, perfecto. ¿Cuál es tu primera actividad? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para exponer el siguiente mes? Entonces, ese que vas a hacer es lo que se llama actividades. Voy a hacer un cronograma, ¿no? Entonces, necesito primero las actividades. ¿Ya? Luego, ¿qué necesito en un cronograma? Saber cuánto tiempo necesito para realizar esta actividad. Es lo que conocemos como el plazo de ejecución. Es decir, desde hasta. Entonces, si yo como artesano quiero producir 100 piezas para una feria, ¿cuál sería la primera actividad? Aquí ya me permite el cronograma, ¿sabes? Voy a poner la primera actividad sería tal vez la compra de materiales. Si yo de pronto tengo listo, tengo listo ya las artesanías, tengo listas las obras creativas y quiero hacer una exposición, ¿cuál sería la primera actividad de pronto? Tal vez hacer una selección de obras, tal vez producir los afiches, tal vez buscar un espacio. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre, siempre, toda idea que ustedes tengan, por favor, trabajen a nivel de actividades. Y yo les recomiendo para el primer ejercicio solamente con 10 actividades, ¿sí? Porque con las otras herramientas que vamos a revisar, van a ver que es más que suficiente con 10. 8, 9 y 10. ¿Ya? Entonces, este es un cronograma de actividades. Saber qué actividades debo realizar, cuánto me va a tomar y una vez que yo cumpla estas actividades, voy a alcanzar algo que me propuse, algo que soñé, algo que me interesa realizar. Este es un cronograma. Vamos a llamarle cronograma de actividades. ¿Ya? Entonces, aquí está un grupo de artistas, de gestores culturales, de artesanos, es decir, de personas vinculadas con la creatividad. Y yo les comentaba que nosotros, llamémoslo procesos o fases. Nosotros siempre vamos a estar relacionados con estas, con estas fases. Una de investigación. Vamos a hacer una, una de creación o producción. Una con exhibición o circulación. Una con exhibición o circulación. Esas son nuestras fases. Es decir, todos los proyectos que ustedes quieran realizar, van a estar enmarcados en estas. A ver, por ejemplo, alguna compañera, cuénteme un proyecto que tenga interés en trabajar después de seguir este seminario. Ustedes van a decir, con este seminario voy a tener cierta información, ciertas herramientas, y con eso sí voy a diseñar mi proyecto tal. Cuénteme alguna persona, ¿qué proyecto tiene pensado? ¿Sí? A ver, veámosle. Bien, que levanta la mano. ¿Alguna persona? A ver, tengo ahí a Eliana Gaón, que la veo en pantalla. Tú, Eliana, después de este seminario, que vas a tener herramientas, vamos a compartir experiencias, ¿qué proyecto te gustaría diseñar o ejecutar? Saludos. A mí me gustaría realizar una exposición artística, tal vez si se puede, individual o colectiva. Miren, estaría dentro del ámbito de la exhibición y circulación, ¿no es cierto? Aquí están las exposiciones. Como ella señala, individuales o colectivas. ¿Qué otra persona, Paul Serrano, veo que igual nos acompañas, ¿qué proyecto te interesaría postular luego de este seminario? ¿O qué interés tienes, en qué tienes interés de hacer proyectos? Bueno, está, muy buenas tardes. Claro que sí, en este caso, pues, me gustaría enfocarme más en la producción de arte. En este caso sería arte como decorativo, pero enfocado en pintura. ¡Corre! En pintura, ya es... ¡Corre! Estarían aquí, no sé, la creación. Sí, la escultura, todo eso grabado. Ajá, aquí está la creación. Sí, exacto. Alguna persona, alguna persona que de pronto diga, a mí me interesa, no sé, yo siempre, yo siempre he pintado la selva, siempre he pintado la naturaleza, pero ahora me interesaría hacer un proyecto y por primera vez irme a la selva, hacer una investigación y luego producir. Estaría en investigación. Si una persona quiere hacer prototipos, quiere hacer muestras, quiere hacer nuevos diseños, podríamos enfocarle aquí en la investigación. Entonces, ustedes pueden observar que hay esos tres, esos tres ámbitos. Entonces, un proyecto, un proyecto puede tener la fase de investigación, tener la fase de creación y tener la fase de exhibición. Es decir, yo postulo para investigar, luego para producir obra y luego para exponer. O simplemente, uno puede presentar un proyecto para uno solo de estos campos o para todos. No hay más, no hay más secretos. Hay los tres, esos tres campos, ¿no? Entonces, si yo voy a trabajar un proyecto de investigación, vamos a imaginarnos que nos vamos a ir a las islas, a los que están en Ecuador, a las islas Galápagos. Y vamos a recoger todas las piedritas, las conchas, ¿sí? Y con eso, hacer unos prototipos, hacer unas investigaciones, unos ejercicios para producir nuevos productos. Entonces, llamémosle que va a ser un proyecto de investigación. ¿Sí? Este es el ejemplo, ¿no? Nos vamos a Galápagos. Recogemos elementos como piedras, conchas, madera. Y vamos a producir un nuevo, nuevos productos artesanales. ¿Ya? Ese es el ejemplo para trabajar este momento. Yo les pregunto, compañeros y compañeras. Si este fuera el proyecto, ¿cuál sería la primera actividad para irnos a las islas Galápagos? ¿Cuál sería la primera actividad? Ver los fondos que se disponen para dicha OBIAG. Exacto. De pronto, revisar, revisar mis ahorros. Ya vemos la silla. Revisar ahorros. Vamos, imaginamos que tú vas a la cuenta de ahorros y tienes, se me ocurre. Tienes los fondos, sí lo puedes hacer. ¿Cuál sería la segunda actividad? Recuerden, nos vamos a Galápagos a recoger los materiales del contexto, del entorno y vamos a hacer unos ejercicios para ver qué artesanía o qué nuevo producto podemos generar con esos elementos. Entonces, si tengo los ahorros, ¿cuál sería la segunda actividad? ¿Ustedes viven en Galápagos? No, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que movilizarnos. Entonces, la segunda actividad, ¿qué sería? ¿Comprar un pasaje aéreo o comprar un pasaje por barco? ¿Qué sería? Adquisición de pasaje aéreo. Voy a ponerle aquí Cuenca, Galápagos, Cuenca. ¿Ya? Vamos a Galápagos, ya tengo el pasaje. ¿Qué más necesitaría yo para irme a Galápagos a hacer este proceso de investigación o de generar prototipos de artesanía? ¿Qué más necesitaría? Necesitaríamos revisar los permisos de trabajo con materiales y elementos orgánicos de cada localidad. Exacto, gestionar permisos y revisar protocolos de uso de materiales, ¿no es cierto? Porque de pronto me dicen, usted no puede utilizar esa hoja. O usted no puede utilizar esa piedrita. O si utiliza, esa piedrita no puede llevarse, se queda aquí. ¿Ya? Gestionar permisos y revisar protocolos, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué otra actividad? Vamos yéndonos a Galápagos. Vamos a hacer un proceso de investigación. Tengo el pasaje. Ya tengo igual que revisar permisos y protocolos. ¿Qué más necesito? ¿Dialogar con diferentes entidades culturales o diferentes alianzas estratégicas que trabajen de algún modo similar y nos puedan introducir en los entornos? ¿Cómo le llaman? Realizar alianzas, ¿no? Realizar alianzas estratégicas. Porque de pronto me voy a Galápagos sin hacer estas alianzas y resulta que había, había ya, bueno, ya había ya como cuatro personas que hacían lo mismo. Entonces, si yo hago estas alianzas, converso previamente, de pronto ya no me voy a hacer todo desde cero, ¿no? Capaz voy a hacer las cosas desde, desde un poquito ya de esos productos que ellos han generado. ¿Qué más? Pero verán, vamos, vamos analizando, ¿no? Tengo el pasaje. Llegué a Galápagos, gestiono los permisos. Perfecto. Empiezo a conocer comunidades, a personas que estén involucradas en lo mismo. Tengo alianzas estratégicas. Y ya en la tarde, ¿dónde voy a dormir? ¿Sí? ¿Cómo le llamaríamos a esta actividad? A esta actividad de buscar un hospedaje. ¿Cómo le llamarían a esta actividad a ustedes? Tal vez planificación de hospedaje y... Logística, quizá. Puede ser contratación de hospedaje. Yo siempre, siempre utilizo, cuando escribo actividades en un cronograma, así. Contratación, ejecución, realización, adquisición. Aquí le voy a poner contratación de hospedaje. Todavía no pongo ni el monto, ni las fechas. Solamente estoy cerrando los ojos. Y estoy imaginándome todo lo que yo necesito hacer. Acuérdense, para un proceso de investigación. Luego voy a hacer para uno de creación. Y luego para uno de exposición. Investigación, cuando quiero crear nuevos productos. Cuando quiero tener información que me ayude a generar nuevas cosas. Creación, cuando ya es producir. Y circulación y exhibición, cuando tengo el producto y quiero mostrar, vender, comercializar, exponer. ¿No? Entonces, estoy por investigación. ¿Qué más necesito? Tengo el hospedaje. Este, una consulta. ¿Cómo le va? Muy buenas. En este tipo de proyectos también se trabaja en la inmersión plenaria y socialización, como en los otros proyectos generales. Claro, usted me dirá acá. Porque aquí, mire, dice, realizar alianzas estratégicas. ¿No es cierto? Entonces, sería como primer punto la inmersión. Antes de poder irme y ya quedarme en ese sitio, primero haría un primer viaje de reconocimiento del lugar y saber qué, cuánto necesito, a dónde me voy a quedar, para ya después ir definitivamente para la elaboración del proyecto. Claro, yo voy a colocarle acá lo que se gusta, de pronto voy a ponerle un estudio previo. Claro, sería una inmersión, ajá. No, llámelo un estudio previo del lugar y llámelo y de los, y tal vez de las posibles personas que estén haciendo algo parecido, como para poder conversar. Y de personas creativas, me llamo ya. Este momento estamos nosotros colocando las actividades de acuerdo a cómo nos vamos, van apareciendo, ¿sí? Las ideas. Luego podemos ir ordenando, decir cuál va primera, cuál va segunda, ¿sí? Ya, tengo el hospedaje, la alimentación, ¿no? Nosotros necesitamos contratar, contratar alimentación. Ya, entonces, siguiendo esta lógica, ya he hecho un estudio previo, ya sé, tengo las direcciones de personas con las que puedo conversar, he visto mi cuenta de ahorro, sí tengo dinero para poderme ir, me compro un pasaje de avión, llego a Galápagos, empiezo a gestionar los permisos, reviso los protocolos de uso de materiales, realizo alianzas estratégicas, porque ya tengo personas que tenían la información, contrato hospedaje, porque me voy a quedar, contrato alimentación, ¿qué más? Verán que me voy a hacer un proceso de investigación, ¿qué más necesito? Tal vez ya ejecutar la investigación. Sí, digamos que ya tengo todo, ejecutar, ejecución, en la investigación, ya. ¿Se pudiera de pronto realizar también un estudio de estadísticas? Lo que quieras. ¿Se puede reforzar, si es que la investigación o el producto o la exposición sería importante para esa localidad? Claro, ya me volvió un estudio de mercado, si tú quieres. ¿Por qué? Aquí, aquí por ejemplo verás, voy a imaginarme que yo produzco una artesanía, ¿sí? Y yo digo, tal vez esta artesanía pueda pegar muy bien, o este producto creativo pueda pegar muy bien en Galápagos, porque llega mucho turista, y yo estoy seguro que ahí van a valorar, y a pagar por mi trabajo. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a Galápagos a hacer un estudio de mercado. De pronto voy a hacer una pequeña exposición, voy a reunirme con personas creativas, es decir, voy a ver si efectivamente mi producto puede insertarse ahí. ¿Sí? Entonces, claro, ahí sí viene perfectamente lo que tú dices. Llego, hago un estudio, un estudio de mercado, hago tal vez estudios de estadísticas, ¿qué serían las estadísticas? Entonces, pensar, por ejemplo, cada turista que llega, ¿cuánto destina para comprar productos creativos? De pronto preguntar, ¿en qué día el turista sale a comprar estos productos? ¿Es el primer día que llega? ¿O el penúltimo antes de irse? Yo podría saber todo eso, ¿no? Entonces, perfectamente el estudio de mercado. Entonces, tengo la investigación, tengo la estadística, y aquí coloquemos que vamos a elaborar, elaboración, puede ser de elaboración de muestras, de prototipos, o puede ser aquí la elaboración de un, tengo un documento ya, un documento que diga qué es lo que pasó en esta investigación. Y para cerrar, siempre nosotros tenemos que hacer un informe final. Ahí está listo. Si este momento me estuviera yendo yo a la Amazonía, justamente a hacer un proceso de investigación para ver qué pigmentos naturales puedo utilizar en mi cerámica, o de pronto, qué tipo de arcilla puedo utilizar yo en mis piezas, les aseguro que es lo mismo. Van a hacer un acercamiento con personas del lugar, van a comprar pasaje aéreo, pasaje terrestre, van a gestionar estos permisos, van a tener ciertos conocidos, o al menos la información de si necesito saber de cerámica a quién les llamo, si necesito saber sobre X cosa a quién me contacto. Voy a necesitar hospedarme, alimentarme, ejecutar el tema para el que me fui, hacer algunos estudios adicionales ya que estoy en el lugar, y elaboro, ejecuto para lo que me fui. ¿Sí? Si yo, este momento, vengo trabajando cerámica y de pronto digo, no, ya 10 años de hacer cerámica quiero trabajar en vidrio, quiero trabajar vitrales, es lo mismo una investigación, lo mismo. La diferencia que pondría aquí, ¿ok? En vez de adquisición de pasaje, pondría adquisición de materiales, tal vez aquí, en vez de gestionar permisos, revisaría usos que se dan con estos nuevos materiales que me compré, de pronto, en contratación de hospedaje, tal vez sería el alquiler de maquinaria, aquí ejecuto estas nuevas muestras, estudio dónde podría vender estos nuevos productos y elabora un documento, que es lo que pasó con todo este proceso. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Cuando uno quiere hacer un proyecto, cuando uno tiene una idea, por favor, coloquen las actividades. ¿Ya? Voy a colocar las actividades. Ahora vamos a trabajar uno con esta parte de creación, es decir, cuando vamos a crear nosotros, obra, cuando vamos a crear productos. De los compañeros y compañeras que nos acompañan, ¿quién trabaja cerámica? ¿Quién trabaja alfarería? ¿Tú, Fernando Quintuña, qué tipo de producto creativo desarrollas? Está tu micrófono apagado, por eso no te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación que me han hecho, pues, y para esta reunión. yo he participado, pues, en la, en fondos concursables, en lo cual yo hice la investigación y, de mi parroquia. En lo cual, San Miguel de Porotos, ¿no? Sí. Ya me acordé, ya me acordé. Y en lo cual, pues, de que tengo es el, solo, solo tengo nada, no, no está impreso, solo tengo ya en, ya lo que se entregó en fondos concursables, pero no tengo, no tengo impreso para poder, poder, poder dar en las instituciones, en los museos. Eso es mi petición también que estoy, por esta reunión. Bien, compañeros, como pueden observar, en el caso de Fernando, él necesita un proyecto en esta fase. Exhibir, mostrar los resultados de una investigación. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ya, que ya la vamos a ver, Fernando, ¿no? En este momento, necesito hacer un ejercicio de creación. Ya. Por eso, preguntaba, si hay alguna persona que esté trabajando con cerámica, trabajando con, tal vez, con alfarería, trabajando, quizás, haciendo collares, tejidos. ¿Hay alguna persona que esté aquí presente con esta experiencia? para hacer el ejercicio. Bueno, hagamos el ejercicio. Carmen Moreno está levantando la mano, Juan Carlos. Por favor, eso, ahí me ayudas ya. Carmen, si nos comentas, ¿qué tipo de productos creativos tú realizas? Buenas tardes, profesor, buenas tardes con todos. Yo tomé también el taller la vez pasada, pero sí me gustaría, nuevamente, ¿me está escuchando? ¿Sí? Sí, te estamos escuchando. Sí, me gustaría nuevamente recordar todo un poco porque no lo he puesto muy en práctica, el proyecto me pareció muy interesante y lo estoy escuchando, no sé si, no tanto por el diploma ahora, sino como oyente o me gustaría también exponer las ideas, ¿no? Sí, yo qué tipo de cerámica hago más recién, lo he retomado hace muchos años y la parte de escultura me gusta mucho como también la recreación de arte precolombino, ya sea en ambas, en escultura o también en pintura, en platos, ¿no? Y también en la naturaleza, esa es la temática, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo, vas a hacerte un proyecto para producir 10... A mí me interesaría... Sí, dígame, profe. Entonces tú, como tienes la experiencia, ¿qué necesitaría yo ejecutar para producir 10 piezas de cerámica? ¿Qué es lo primero, la primera actividad que tú tendrías que hacer? Tal vez... La búsqueda de un buen material, que a veces es difícil encontrarlo en el medio por desconocimiento mío, quizás, ¿no? Y también porque alguna vez escuché que tenemos tierras arcillosas bastante difíciles aquí en nuestro país, Ecuador. Por las tierras volcánicas y todo eso, ¿no? Se incursionan en el material, en los materiales primero, ¿no? Ya, provisión de materiales requeridos. Pongo provisión utilizando como que voy a comprar o me van a entregar. ¿Qué es lo segundo que tú necesites? Vamos a producir aquí obra, ¿no? Sí. Voy a hacer un programa para producir obra. ¿Cuál sería la segunda actividad? Ya tengo los materiales. La prueba de los materiales, ¿no? La prueba. Ya. Prueba de materiales. Prueba de materiales, tanto de materiales en la cocción también del horno y la pintura, lo que estoy haciendo ahora, más o menos. Yo quiero llegar a una producción y estoy en eso. Correcto. Y todavía no me satisface ni la quema del horno ni la producción misma de materiales porque cuando he trabajado antes lo he hecho para, a lo mejor, unos diseños para alguna empresa y lo hice otra vez de forma muy rústica, muy en casa, en un horno a leña cuando no vivía acá, etcétera, ¿no? Entonces, ahora quiero hacer un proyecto para producir, sí. Perfecto. Este es nuestro proyecto. Voy a producir diez piezas de cerámica. Perfecto. Lo primero se concentra en materiales, lo segundo vas a hacer unas pruebas. Sí. ¿Qué sería lo tercero? Lo tercero sería, bueno, la temática, ¿no? Definir mi temática, ¿no? Identificar una temática. Tú dices, ya, ya sé que los materiales son buenos, ya sé las cocciones tanto, ahora vamos a identificar la temática y los diseños, La temática y los diseños. Antes de aplicar pinturas. Exacto, lo que a veces podemos llamar incluso diseños, bocetos, bocetos, perfecto. ¿Qué más? Luego sería la prueba misma, ¿no? La prueba misma de, de, de los productos y la quema de las piezas. Para saber qué es lo que voy a ofrecer, ¿no? Ya vemos esta fase de creación-producción, ¿no? Es decir, ya me pongo a producir. Claro. Creación-producción. Ya tengo producido, ahora tengo que entrar a la fase de cocción o de quema. Claro. A ver cómo están. De las piezas, ¿verdad? Ya salen las piezas tipo bizcocho. ¿Qué me toca ahora? Si es al frío, pintalo al frío. Si es... No, sería lo mismo. Se tendría que hacer un bajo esmalte, que es lo que he pensado. A lo mejor un bajo esmalte. El esmalte, no mucho, no es lo mío, pero sí los óxidos o las esculturas, ¿no? Aquí le pongo pintura de piezas, nuevamente, voy a entrar a la cocción, ¿verdad? Y manejar bien el horno, porque no soy un estudiante en la cerámica, no he sido un estudiante. He hecho varios cursos, pero no he sido estudiante en una carrera de cerámica, que es lo ideal. Mira, aquí tú me estás diciendo, no soy experta. Necesito... ¿A quién? ¿A un técnico? Sí, he pensado en algunas cuestiones que no soy experta, pues yo he pensado que mi trabajo no puede ser, no puede ser solo yo. Siempre cuando hablamos de un proyecto, hablamos del involucramiento de más personas, y eso es la tendencia de los últimos cursos que seguimos, ¿no? Pensé, por ejemplo, en artesanos que ya producen las piezas en sí, y si lo mío es el diseño y la pintura, pues ir hacia aquello, ¿no? Y lo mío propio sí es la escultura. Aquí está, ¿no? Entonces voy a la cocción de las piezas, pero como no tengo mucha experticia, yo voy a contratar a un técnico que me apoye en la quema o a su vez puedo poner una actividad que sea seguir un curso de quema. Exacto. No, pero voy colocando las actividades. Un curso de... Es lo que me falta, faltaría. Correcto, mira, ya tengo el técnico, ¿no? Ahora, se tiene que... Se podría decir ahí tal vez en gastos varios. Pongale gastos varios, póngale gastos, todo lo que ustedes necesitan. Ya, porque no sabemos si aquí, por ejemplo, se me ocurre, el técnico dice, verá, yo como experto necesito que... Tal vez, ¿no? Me compre unas esponjas, unos cartones para poder guardar las piezas. No sabemos, gastos varios. Y adquisición de materiales nuevos también, profesor, porque hay... Por ejemplo, yo pensaba que necesito saber inclusive cómo manejar un pequeño compresor, si voy a usar esmalte o alguna pieza nueva, si es que puedo conseguir en la aplicación del esmalte, supongamos, ¿no? Siempre tratemos de colocar solamente en 10 actividades, ¿no? Ah, las actividades. Tengo los gastos varios y de pronto en gastos varios también le voy a colocar que voy a hacer una selección de las piezas mejor elaboradas, ¿ya? Porque a veces no todo sale bueno y... Exacto. Se acabó. Y también rescatar a lo mejor la técnica que mejor funcionó, como para que esa sea la escogida dentro de la línea que vaya a producir, ¿no? Acuérdate que tienes un informe final, dentro del informe tú podrías hablar sobre el proceso, ¿sí? Exacto. Pero ustedes en 10 actividades deben estar ya desglosadas ideas de lo que quieren hacer en 10. Entonces, verán, para investigación, aquí está, ¿no? Para creación, esas son las actividades. Y para exhibir, para circular, como nos señalaba el compañero de San Miguel de Porotos, yo realicé una investigación o yo ya realicé las piezas, ahora necesito exhibir, necesito mostrar en una feria, en otras palabras, necesito comercializar. ¿Qué se hace cuando tengo listos yo ya los productos y necesito vender? ¿Qué harían lo primerito? Vamos a imaginarnos que todos tenemos listas nuestras pinturas, listas nuestras artesanías, listos nuestros bolsos, pero necesitamos vender. Entonces, nos dicen, ¿sabes qué? Hay una feria. Pensemos en esa feria donde vamos a exponer. ¿Cuál sería la primera actividad para nosotros poder participar en una feria? La publicidad. Ya, publicidad, correcto. Publicidad solamente de las piezas que voy a exhibir o también de nosotros como creadores. De las dos, ¿no? ¿Ya? Entonces, tengo publicidad. Entonces, ya tengo un catálogo de mi experiencia y de mis productos listo para llevar a la feria. Pero todavía no sé a qué feria. ¿Qué actividad necesito ejecutar para salir a la feria que es más conveniente para mí? ¿Qué actividad haríamos? Tal vez revisión de ferias que se ejecutan entre julio a diciembre de 2024. ¿No es cierto? Para saber cuál me conviene. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos para poder ir a una feria o a una exposición y mostrar nuestros productos? ¿Ya tengo la publicidad? ¿Voy a revisar las ferias o eventos? Perdón, creo que ahí sería ya el diálogo con los organizadores para ver los stands, horarios, sería eso, ¿no? Conversaciones con organizadores, lo que tú dices, pago de stands. Perfecto. ¿Qué más? Tal vez podría ser también la creación de catálogos que ayuden a las personas que participan a orientarse un poco más. Lo tengo acá arriba, ¿no? No se preocupen que en este momento no estén en orden, ¿no? Que de pronto esté primero los zapatos y luego las medias. No se preocupen eso. Solamente vamos haciendo el ejercicio de que cada vez que yo tengo una idea voy a pensar, ¿es una idea para investigar, para hacer un nuevo producto? ¿Es una idea para crear o es una idea para mostrar mi producto? ¿Sí? Un poquito para irnos centrando en eso. En este momento estamos haciendo el ejercicio de yo tengo productos y necesito mostrar, necesito comercializar. Todavía ustedes me dicen necesito publicidad, por supuesto. Necesitamos revisar las ferias y eventos, claro, saber dónde van. Entonces, cuando yo reviso las ferias, sé con quién contactarme, cuánto cuesta el stand, quién es el organizador, qué tipo de productos llevo. Y ahí sí, y hago las conversaciones con el organizador, hago un adelanto, tal vez un anticipo y separo mi stand. ¿Qué más? A ver, ¿qué más creen ustedes que necesito para yo llegar a esa feria y que sea un éxito? Claro que, perdón, el éxito que creo que aquí dependería a qué tipo de gente se está promocionando tal vez esta actividad. Porque ustedes saben muy bien que a veces hay eventos, ferias en los cuales la participación del público depende de qué tipo de material o exhibición estoy realizando. Ajá, pero acuérdate que eso ya lo revisamos aquí, en revisión de ferias voy a imaginarme que yo voy a ir aquí en Ecuador a la feria Macají. Ya sé qué tipo de productos exhiben, qué tipo de público va. Sí, voy a imaginarme que el CIDAP ejecuta una feria en noviembre me parece que hacen por las fiestas de cuenca. Igual, ya voy a revisar, voy a analizar qué tipo de productos van. Ya tendría aquí como los insumos. Entonces, lo que yo te comprendo es cómo producir materiales, llamémoslos informativos, para los públicos para los públicos que existen en esa feria. Voy a poner como ejemplo lo que decía, ¿no? El CIDAP hace una feria en el mes de noviembre y resulta que en el último año han sido turistas norteamericanos los que más han comprado. Por lo tanto, si voy a esa feria, ¿qué materiales produciría yo? Así sea una hoja color, pero tendría que traducirla en inglés, porque son materiales exclusivamente para ese público que me acabo de enterar que ha sabido visitar, ¿no? Entonces, lo voy a llamar así públicos, producir materiales para esos públicos que existen en la feria, ¿ya? Para seguir esta idea del compañero. ¿Qué más necesito? Recuerde, yo quiero que sea un éxito esa exposición mía. Quiero que todo el mundo me conozca, vea la calidad de mis productos y me compre. ¿Qué más me falta ahí? ¿Será de pronto de crearme una página tal vez en Instagram o en Facebook para decir, mire, y si yo ya no estoy en la feria, aquí está mi tarjeta, ahí está mi correo, ahí está mi página, entre y me contacte. ¿Creen ustedes que es necesario ahora tener ese tipo de herramientas? Por lo menos en Facebook. Buenas tardes con todos. Yo considero que sí es necesario hacer promoción en redes, sobre todo generar un plan comunicacional, pero previamente también hay que establecer un plan de mercado para saber exactamente hacia qué públicos son los que se está dirigiendo el artista o el artesano. Correcto. Y además, ¿por qué es importante crear esto? Porque muchas veces uno llega al producto, voy a imaginarme que al frente mío tengo una pieza hecha de una arcilla roja, pero no tengo un elemento, no tengo un contenido que me diga que de pronto esa arcilla fue extraída de X lugar, que de pronto esa arcilla es elaborada por mujeres de la zona, no tengo un documento que me diga que esa arcilla se quemó a tantos grados y que luego tiene un proceso de pintura a través de quemado y etc. Es decir, crear contenidos para que la persona interesada tenga elementos y sepa el valor artístico, incluso sepa por qué es su costo. Ya, podríamos crear eso, y ese mismo plan de comunicacional yo podría tener en redes un video de que diga en la feria tal va a exponer X persona, va a llevar 10 productos y estos productos están elaborados con los diferentes elementos y cocciones. Entonces, acuérdense, aquí lo que estoy pidiendo es qué más actividades para que esta exposición o feria nuestra sea exitosa. ¿Creen que es suficiente o necesitamos más? Disculpe, también podría ser el statement creativo por la declaración del artista o el artesano, porque obviamente requiere también establecer el concepto, línea de ejes de acción, línea, la línea temática, los autores en los que tal vez se basó para poder hacer la producción. ¿Cómo le llamaríamos? ¿Como un documento informativo del proceso, te parece? Sí, podría ser, sí. De los productos. Sí, eso es lo que yo llamo es como los, es como entregar un catálogo en una feria, ¿no? Es decir, bienvenido, venga mi catálogo, ahí está mi nombre, mis productos, dónde me contacta y sobre todo que se entere, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de creación? Porque en nuestro caso no es que nosotros hacemos en máquina o repetitivo, cada pieza, cada elemento es único y eso y eso muchas veces las personas, como no hay unos procesos de formación de públicos, la ciudadanía desconoce, cree que esto es cuestión de ponerle en una, en un molde y empiezan las cosas a salir, no, y eso hay que, con estos elementos podemos formar públicos puede ser el proceso y tiempo de elaboración, correcto, todo, todo lo que tú quieres y lo que yo les decía ahora es necesario tener eso escrito y por último hacer un pequeño, un pequeño video y uno sube a las redes, en donde el mismo artista habla y dice, hola, me llamo Juan Carlos, quiero comentarles que voy a estar en la feria tal, voy a llevar 20 piezas que son parte de un proceso con cerámica X y Z a tal temperatura, las 20 piezas están basadas en la temática, si me ocurre, animales de la Amazonía y él empezó a explicar en el video y cuando estoy en la feria, en cambio vienen los posibles interesados, les explico un poquito y les entrego este catálogo, esta impresión para que puedan leer, quizá no me compren ahí, se van a enterar de quién soy, de qué es lo que hago y en algún momento como están mis contactos, mis redes, mi mail, podríamos conversar, ya, entonces aquí vamos pensando qué más necesito para que mi exposición sea exitosa, tengo cosas bien interesantes, materiales informativos, páginas, documentos, ¿qué más? Juan Carlos, está Ale Álvarez levantando la mano y, bueno, solo una intervención corta ya que están hablando de ferias que de pronto les sirve en el caso de, como se puso de ejemplo, el CIDAD, nosotros tenemos previo a la feria siempre por un proceso de postulación, entonces creo que es importantísimo cuando se va a considerar participar en una feria, leer esta documentación para saber qué te piden y en base a eso poder preparar esta postulación que justamente incluye estos catálogos que tú comentabas, ¿no? Y la descripción de procesos e incluso una descripción de lo que uno como artesano o artesana hace. Muy bien, ¿no? Pues aquí ya le hemos incluido la segunda actividad de revisión de ferias que se ejecutan entre julio y diciembre y leer las bases de postulación o las condiciones. ¿Sí? Pues con toda esa información digo, perfecto, converso con los organizadores, me aceptaron mi postulación, ahora sí, a producir materiales que me posicionen a mí como creativo, que permitan mostrar mis productos y para eso puedo utilizar lo que ahora existe, ¿no? páginas web gratuitas, usar redes sociales, dentro de su plan de comunicación, aparte pensar en un documento que yo pueda entregar el día de la feria y ese mismo documento puede estar colgado en estas páginas o redes que yo vaya a crear. ¿Pero qué más creen ustedes que necesitan? Hola. Diez cosas, diez cositas les pido siempre para poder ejecutar un proyecto. Sí, yo lo que iba a decir es que entre toda la parte de aplicación y como artesanos tenemos que tener como clara nuestra identidad, entonces es lo que se decía, ¿no? ¿Qué hace diferente nuestra propuesta? Ahí va si se maneja un logo o un empaque o los documentos que estabas diciendo que es información atractiva sobre la quema o el origen de la materia. Todo eso lo debemos conocer nosotros para también como que ofrecer más información y hacer más atractivo nuestro producto, ¿no? Claro, aquí mira, aquí una marca, una imagen, crear una identidad. Sí, ahí lo que se decía de redes y todo eso como ese posicionamiento, ¿no? Yo creo que y crear contenidos sobre el proceso, o sea, que sepa de qué se trata. Sí, tener fotografías y con todo ese mismo material se redactan los brochures, los catálogos, ¿cierto? Pero es algo que nosotros debemos conocer sobre nosotros y sobre nuestro producto, ¿no? Cuando lleguemos a una feria es como una ventana más para compartir lo que hacemos, pero es algo que nosotros con nosotros debemos saber por qué estamos haciendo lo que hacemos. y creo que yo creo que faltaría incluir esta parte de inventario, ¿no? Hay veces tenemos poco producto para una feria de tres días o un mes y no nos alcance o al contrario podemos tener mucho inventario y se estanca como que saturamos también un stand. Tal vez también se pueda necesitar algún tipo de exhibidores especiales para lo que estamos vendiendo, ¿no? Vitrinas o pedestales o cosas así, no se puede simplemente poner todo sobre una mesa, o sea, se puede hacerlo, pero como se hace cambia la lectura de lo que estamos haciendo. Ya, eso era lo que quería decir. Aquí también es interesante lo que tú comentas, ¿no? Cierto es, nosotros requerimos alquilar una mesa, una silla, un pedestal y les pregunto, ¿no será ahora también interesante alquilar una pantalla en donde por lo menos haya un video de un minutito que dé cuenta del proceso, es decir, cuando yo estaba trabajando la arcilla, cuando yo estaba modelando, ¿no será también importante ahora vender esas imágenes? ¿Sí? Porque les voy a poner un caso, a ver, digamos que yo voy a hacer una exposición de pintura, no es lo mismo que ustedes lleguen a la exposición y encuentren 20 obras en las paredes, a que de pronto al ingreso encuentren 4 pantallas, y vean el proceso previo, cómo empecé, cómo boceté, de pronto ustedes me escuchan, cuál era el tema, cuál era la propuesta, la intención, y luego de esa información previa, que será en un minuto, ustedes entran a la sala y van a ver. ¿Eso no les ayudaría a tener mayor comprensión y contexto de lo que están exhibiendo? Claro que sí, sobre todo como un tipo de marketing digital, propaganda, ¿no? O sea, como para darle más énfasis y ahínco a la obra que uno está haciendo. exacto. Y si es posible también, o sea, se pudiera hacer no solo las pantallas como se comenta, sino también algún tipo de, ahí mismo que estén haciendo el material, modelando o pintando, hacer un body painting, o sea, actividades de ahí en el momento exacto, o sea, para que, con música también, o sea, para envolver y hacer atractivo el evento y así impulsar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en las ferias y en las exposiciones? Que nosotros solo conversamos con la persona que tiene, que se acerca y que tiene interés. ¿No es cierto? Solo ahí le podemos comentar y decimos, mira, esta pieza tiene esta particularidad, esta otra pieza tiene esta otra, este otro proceso, pero solo cuando el público se acerca. Pero si yo tengo una pantalla, el público ya se va enterando. ¿No es cierto? Ya se va enterando que esa pieza que tienes ahí tiene tal proceso y tiene tales colores y tal manufactura. Entonces, yo utilizo mucho, ¿no? Si me venimos a la pantalla y nos falta una actividad más. ¿Qué más consideran ustedes para que esta exposición, esta feria que vamos a participar sea exitosa? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que debemos pagar tal vez a un medio de comunicación que nos haga una cobertura o tenemos nosotros que quizá una horita antes de que empiece la feria irnos a tal vez a un medio de comunicación a que nos golpee para que nos dé un pequeño espacio y hablar? ¿Creen ustedes? Yo considero que es necesario manejar dentro del plan de comunicación los boletines de prensa porque puede ser que los artesanos no cuenten con el presupuesto para poder cubrir ese monto. Sin embargo, cuando tú manejas boletines de prensa, obviamente no hay un costo. Hay que también generar acuerdos o generar también la estrategia con ciertos medios de comunicación, es decir, convertirlos en aliados estratégicos para que ellos puedan dar cobertura continua a las diferentes actividades que vayan realizando los emprendedores culturales o los artesanos o artistas. Correcto, ya, le puse acá arriba las encuberturas. Y para finalizar, les voy a preguntar algo. ¿No creen ustedes que también sería como actividad tener, se me ocurre, una cuenta de ahorros de electrónica o que me permita recibir transferencias? ¿O creen ustedes que todavía se sigue vendiendo o que únicamente se puede vender con dinero con tanta y sonante? ¿No creen que yo debería tener aquí de pronto aperturar una cuenta electrónica? Porque de pronto llega un cliente y me dice, perfecto, me encanta, dame la cuenta, te voy a hacer la transferencia. Y uno le dice, no, no tengo. ¿No creen ustedes que también deberíamos tener esta apertura de cuenta electrónica de pronto si no tengo tener un mail? Es decir, y otros elementos que nos sirven en la comercialización actualmente. Tal vez tener algo vinculado al Senadi, es decir, mira, esta es una pieza única y aquí tengo los derechos de autor. ¿Consideran ustedes que eso también se debe tener? ¿Qué opinan por ahí Mario Mario Carangui, me parece? ¿Qué opinas Mario? Debe tener también de cosas. Marco, yo creo que es todo muy importante de los diez pasos que posiblemente se está planificando. Todo eso es muy importante, ¿no? Porque al final la presentación de un producto, de un trabajo, tiene que estar inmiscuido todos los pasos en los cuales en el sentido económico, publicidad, creatividad y más que todo hacer y proponer al público el material que estoy presentando sea del agrado de ellos, ¿no? Y para eso es un gasto y un riesgo que tenemos que estar nosotros pendientes en cada una de esas ferias. Correcto, ya. Entonces, vamos a recapitular, Abraham. Entonces, estamos haciendo un calentamiento, ¿no? ¿Para qué sirve la planificación? Y es porque nosotros, así como tenemos muchas ideas para crear, ahí está Italo Spin, por ejemplo, me imagino que él cada año dirá voy a hacer una máscara de los diablos de Pillar ahora, no sé, así, loca, diferente. Todos, todos amanecimos soñando en crear cosas, pero necesitamos estructurar un cronograma para que esos sueños se conviertan en algo concreto. Para lo cual, existe lo que se llama el cronograma de actividades en donde se recomienda colocar 10 actividades que me permitan alcanzar eso que soñé, que me propongo o que quiero. ¿No? En el ámbito nuestro va a haber cronogramas para procesos de investigación, es decir, cuando quiero hacer nuevos productos a partir de algo o pueden ser procesos donde ya vengo haciendo cosas y quiero continuar creando y produciendo o proyectos en donde dices ya tengo los productos y ahora necesito exhibir, presentar o mostrar. Ahí esas tres fases, ¿no? hemos hecho un ejercicio de investigación, cuáles son las posibles actividades que nos podrían servir, he hecho un ejercicio de producción, de igual manera qué actividades necesitaría yo ejecutar y hemos hecho un ejercicio de circulación, ¿ya? Entonces, ahora sí, con este primer pequeño ensayo, espero que se hayan, que hayan un poquito refrescado las ideas de esto del cronograma y vamos a armarnos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Juan Carlos, antes de continuar, solo decirles que voy a colocar en el chat el enlace para que puedan registrarse para que después se les pueda hacer los certificados. Nada más. La interrupción. Entonces, miren, este cuadrito me va a servir desde ahí en adelante. Algo muy sencillo, ¿no? No necesitamos cosas muy, una matriz muy grande en Excel, nada de eso. Algo muy sencillito. Yo igual todas estas matrices luego les voy poniendo más información, mejor diseñadas y al final de la clase les voy enviando, sí, que tengan como cuenta. Entonces, ya, eso es lo del día de hoy, cronograma de actividades. Entonces, ahora sí quiero alguno de ustedes que participe, que me diga, Juan Carlos, yo tengo un proyecto que quiero hacerlo. Tengo un proyecto que lo tengo pensado, ojalá después de este seminario las herramientas me sirvan e inmediatamente lo hago. Quiero que nos cuente y vamos a ver si funciona o no esta matriz. ¿Quién se arriesga a participar, a contarnos su idea para convertir en un proyecto? Yo. Yo. Coméntanos, ¿de qué se trata este proyecto que tienes? Hola, soy Marta. Yo tengo una idea es de camping turístico en la provincia de Imbabura. Camping turístico. Otavalo. Camping turístico. ¿Cierto? Entonces, aquí vamos a lo primero que les comentaba. Este camping turístico puede, puede empezar con el tema de la investigación, puede empezar con el tema de la producción, con la exhibición, o puede tener los tres. Te pregunto, ¿en qué fase se encuentra este proyecto? ¿Tienes algo implementado? No, no tengo, es de solo la idea. Por eso dije tengo la idea. Quizás se podría decir y el espacio, pero espacio liso, o sea, solo tengo la idea. Correcto. Es el tema de investigación, ¿no es cierto? Investigación. La fase inicial, ya. Voy a llamar la investigación. Entonces, vamos a hacer, vamos a a a implementar, llamémosles un espacio de turismo cultural, ya, porque aquí, aquí también van a entrar van a entrar ferias de artesanos, van a entrar exposiciones de obras de arte, van a entrar tejidos también en este camping, porque no es únicamente un espacio donde llegan, se hospedan y se van, sino que va a tener diferentes conexiones. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Acuérdense, estoy en la fase de investigación, ¿no? ¿Qué es lo primero que debería hacer yo para para montar este proyecto? ¿Sí? O no voy a construir todavía, solo necesito tener insumos. ¿Qué actividades queremos? Buenas tardes, podría ser una investigación de mercado, ¿no? Para saber si esta atrae las diferentes tipos de actividades que se puedan proponer o que Marta proponga, ¿no? correcto, un estudio de mercado, ver si, por último me coloco, yo utilizo mucho el Facebook, utilizo mucho, mucho el Facebook y mucho el Google, ¿no? Entonces yo ahí, ahí coloco, por ejemplo, digo, pongo ya la invitación, digo, este primero de julio se va a crear el primer clamping, zona de clamping para turistas, y veo cómo reacciono, ¿sí? Otra, me pongo a investigar si hay otro, algo parecido cerca de mí y cómo está funcionando, estudio de mercado, ¿qué más necesito? ¿Ustedes creen que debería hacer yo una encuesta a, tal vez a los turistas, estaría dentro de estudio de mercado, Pero un poco para deslojar, tal vez hacer unas encuestas a la ciudadanía y a los turistas. Sí. Sí, no es cierto, para, ¿por qué, ¿por qué necesito hacer la encuesta? Para ver, sí, y además para que la, mis mismos vecinos se enteren de qué iba a haber este servicio. La otra que yo les comento, esta palabra, camping turístico, es una palabra que todo, que todas las personas conocen de qué se trata o debería yo elaborar un material donde se explique. Debo hacer un material donde se explique la temática. Exacto, elaboración de contenidos, llamémoslo, de contenidos. Necesito, dice yo, Chuta, de pronto la señorita me explicó de qué se trata pero yo como que no me gusta mucho la lectura, no habrá algún lugarcito en donde ver un video de qué se trata. Debería hacer yo un material audiovisual, tal vez para que esté por ahí. ¿Qué más tengo? Tengo el estudio de mercado, bueno, ¿qué abarcaría todo esto? Las encuestas de turistas, la evaluación de contenidos, la producción de materiales. ¿Qué haría yo aquí? Como un pequeño análisis. Si en el análisis me dice que de 20 personas que he hecho la encuesta ninguna le interesa, si en el análisis dijera que de 10 turistas que he logrado entrevistar a ninguno le interesa y si en el análisis dijera que subió un material de lo que se trata, de lo bonito del lugar a YouTube y nadie le interesa, ¿yo implementaría esto? ¿O tendría que pensar otras estrategias para que la gente se entere? ¿No es cierto? Para eso me sirve esta fase inicial. ¿Sí? Para saber si eso no pertinente. ¿Ya? Eso en la investigación. Ahora pensemos cuando ya tengo yo, me dice la investigación de que sí es factible. o en el caso de artesanías. Esta primera fase de investigación me arrojó unos productos bien interesantes, súper interesantes. Entonces necesito producir más. ¿Ya? Me voy a pasar ahora a la fase de producción, de creación. Esas pruebas, esas muestras que hice me salieron excelentes. Necesito producir más. ¿Qué debería hacer y qué actividades para producir? Es lo que ustedes hacen todos los días, todos los días. Ustedes adquieren materiales, ustedes realizan pruebas, bocetos. Ustedes generan procesos de creación. Luego hacen una selección de piezas. ¿No es cierto? Van haciendo selección. Luego van generando terminados. Luego hacen de pronto fotografías para poder luego circular. Aquí ustedes saben empezar a buscar dónde exhibir. Aquí ustedes suelen hacer gestiones para mostrar los productos. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y aquí salen ustedes, voy a llamarlo así, visita de clientes y se concretan ventas y se acabó. Coméntenme, ¿funciona o no funciona así el sistema de creación y producción? Tengo materiales, hago bocetos, empiezo a crear, hago selección de piezas, hago terminados, hago fotografías, pienso dónde exhibir, muestro los productos, visito clientes, concreto ventas y se acabó. ¿Es así como operan actualmente? ¿Qué dice usted, compañera Mahomi Miranda? ¿Sí? ¿Qué dice? Me imagino que los pasos que usted está ahí indicándonos son la parte fundamental para crear y promocionar, pues no, para mi forma de pensar. Lo que yo quiero decirles con todo eso es que a veces nosotros se suele decir mucho ese era mi proyecto, yo pensaba eso, esa era mi idea. Con esto lo que quiero decirles es que no ha sido la idea de uno ni de otro, sino que son más o menos los mismos pasos para todos, los mismos pasos o parecidos para investigar, para crear y para comercializar. Son los mismos. Sí, los mismos. Entonces, ahora sí voy a hacer un proyecto de creación, pero ya de manera técnica, para que sirva de ejemplo, que es donde ustedes como artistas, como artesanos necesitan más información. Voy a trabajar. Entonces, siempre yo pongo así adquisición de materiales. Voy a trabajar esta adquisición de materiales. Generalmente, entre paréntesis yo voy a colocar qué necesito. si alguna persona aquí trabaja tejido, voy a colocar si me ocurren madejas de hilo de hilo de diferentes colores. Voy a colocar tal vez pintes esponjas. Se me ocurre, ¿no? Entonces, aquí, así es como se trabaja en un proyecto, ¿no? Adquisición de materiales y un poco yo voy a ir explicando qué materiales voy a comprar. Diferentes esponjas entre otros. Como les comento, yo esto luego le ajusto, le redacto mejor y les entrego como resumen de la clase de hoy, ¿no? Tengo los materiales. ¿Qué más hago yo cuando ya tengo los materiales? Voy a hacer un proceso de creación, voy a seguir produciendo, creando lo que vengo haciendo. Llámale elaboración de muestras, llámale elaboración de bocetos, llámale elaboración de nuevas piezas. ¿Sí? o como me dijo algún ratito una compañera, definición de la temática. Es decir, voy a producir piezas bajo qué tema. Ya. Tengo la definición de los temas a crear. Definición del tema a crear. Tengo los materiales, ya sé qué voy a hacer. He definido este tema, voy a imaginarme qué van a hacer. Digamos que es un proyecto de cerámica. Voy a trabajar animales amazónicos modelados en parcilla. Digamos que esa es la temática. Ahora sí, empiezo a elaborar elaboración de muestras, de bocetos, de nuevas piezas. aquí viene creación de las piezas. Aquí viene llámale selección de las piezas. ¿A qué me refiero? Uno siempre dice cuando produce esta obra cuesta más porque está mejor elaborada, me salió mejor. Estas otras de pronto le voy a hacer una especie de serie, a estas otras mejor voy a venderles de manera individual. Se llama como selección de piezas, selección de piezas. Luego voy a darle unos terminados. ¿A qué me refiero? Que ciertas piezas de pronto necesitan un cartón, una cajita de presentación o ciertas piezas de pronto necesitan una funda de cartón especial. ¿Sí? Entonces, en estos terminados pueden ser cajas fundas otros. Ya, fotografías. ¿No es cierto? Fotografías, puedo hacer videos de mis productos. Ahora, ahora recuerden que esto se hace ya con un celular básico y se hace todo esto, ¿no? Casi como que no se requiere cuando no hay un asunto. ¿Sería el registro fotográfico y audiovisual de la propuesta? Puede ser, mira, puede ser de todo el proceso o solo de las piezas, ¿no? Así es. Porque si tú estás hablando, por ejemplo, que el artesano, el artista haga, realice una exposición audiovisual de todo el proceso, sí podría realizarse un registro desde el inicio, desde el momento en el que realiza la investigación de campo, cuando está generando las diversas metodologías, tanto cuántica, cualitativa, etnográfica, etcétera, la que vaya a utilizar dentro de su proceso de creación. Sí, puede ser de todo, ¿no? Aquí le puse, mira, como no voy a estar yo mismo produciendo y yo mismo grabándome, puse contratación de un técnico para el registro fotográfico y audiovisual. Aquí pondrán ustedes de todo el proceso o únicamente de las piezas terminadas. Ustedes van definiendo, ¿no? Ya. Entonces, para ir avanzando, ¿qué es lo que te dice el cronograma? Perfecto, te dice Juan Carlos, perfecto, tú ya tienes tus 10 actividades que te van a ayudar a este proceso de creación. La pregunta es, adquirir los materiales como bandejas de hilo, tintes, ¿cuánto tiempo te toma? Sí, ustedes saben, ¿no? ¿Cuánto tiempo les toma ir a comprar los materiales? Será tal vez tres días. ¿Qué dicen ustedes? O cinco días. Ustedes que tienen igual, ¿en tres días compran los materiales que utilizan? Sí, en tres días. Sí, aquí lo he puesto. Del 1 de julio. Hola, muy buenas tardes. Creo que depende de los materiales, si hay que traerlos o los encuentros en la misma ciudad. Ajá, ya, por eso digo, ustedes son los que mejor conocen, ¿no? Habrá personas que de pronto traen la arcilla de otra región. Ustedes son los que conocen, pero aquí van a colocar el tiempo que necesitan para tener todos esos materiales. Antes de empezar, ¿cuánto tiempo necesitan para tener todos esos materiales y empezar a trabajar? ¿Sí? Aquí voy a ponerme el tiempo. Del 1 al 5 de julio. Ahora, me pregunta mi cronograma, tú vas a definir un tema, ¿no es cierto? Vas a definir un tema sobre qué vas a producir. ¿Sí? ¿Qué vas a producir? ¿Cuánto les tocará definir ese tema? Es como, es como, por poner un ejemplo, yo me comprar aquí óleos, acrílicos, pinceles, y ahora aquí la pregunta sería, ¿qué vas a pintar? ¿Qué vas a pintar y cuánto vas a pintar? Digamos, yo voy a pintar 20 cuadros de un metro por un metro que solo tengan relación con las frutas. Eso me refiero, este tema. ¿Sí? ¿Cuánto les toma a ustedes definir un tema? ¿Será dos días? ¿Qué dicen compañeros? ¿Dos días? Para la definición del tema, sí creo que pues es como un día nomás, ¿no? Correcto. Ya la elaboración ya tomará mucho más. Claro, y aquí ustedes se van a preguntar, ¿no? Dicen, de pronto esos dos días estaría dentro del 1 de julio al 5 o prefiero primero terminar los materiales y de ahí ponerme a pensar en la segunda actividad. Yo voy a decir, una vez que tenga los materiales, ahí sí me siento tranquilamente el 6 de julio y solo me dedico dos días a pensar en otra cosa que no sea esto. ¿Ven? Terminé la una actividad y empecé la otra. En el cronograma muchas veces la misma, en la misma fecha se pueden hacer varias actividades. En este caso, terminé la una y empiezo una segunda. Listo, me ha tomado dos días. Pasé dos días pensando y digo, sí, he definido y he decidido hacer esto. Correcto. Correcto. Ahora sí, ¿cuánto tiempo te vas a dedicar a hacer eso que definiste? Y aquí si viene, en temas de creación, de producción, siquiera va un mes, 15 días, tres semanas, es ya meternos al taller, a nuestros espacios de creación a producir la obra, a producir las piezas. ¿Sí? Entonces, si yo definía acá arriba de que quiero hacer, voy a imaginarme, 10 animales amazónicos en modelado, ustedes saben, dicen, de pronto yo me demoro tres días por cada modelado, por 10 animalitos, un mes. Entonces, esto empezaría del 9 de julio al 9 de agosto. ¿Ya? Entonces, aquí si van comprendiendo la secuencia, me pongo unas actividades y me voy poniendo unas fechas que todo tenga secuencia. Es decir que yo voy a tener cinco días solo para dedicarme a los materiales. Una vez que tenga los materiales de mi taller, ahí sí, me siento dos días, si me gusta el café, la agüita, voy pensando y en dos días he decidido qué voy a hacer y cuánto voy a hacer. Y al día 9 entro a mi taller y tengo un mes para producir. Porque ustedes conocen sus tiempos, cuánto se demoran. Hasta ahí, alguna pregunta en estas tres primeras actividades, colegas. Alberto García tiene levantada la mano. Por favor. Sí, en esta etapa yo creo que es primero, como es que dice, elaboración de muestras, de bocetos y de nuevas piezas. Es como, no sé, me refiero un molde. Tal vez me podría tardar menos, pero ya para su creación, una vez que yo ya tenga estas piezas, ya me tardaría ese mes, ¿no? Ajá. Yo le pongo un periodo medio medio holgado porque ustedes saben que a veces en las fases de creación, a veces uno está conectado con el universo y se levanta y empieza a crear. Pero a veces hay momentos en que no se conecta o lo que uno está produciendo no le satisface. Entonces, si yo tuviera, dijera en mi programa, solo puse tres días para producir, no me sale. Empiezo a desesperarme y en vez de producir una pieza interesante, me va a salir una pieza no tan interesante. Entonces, tanto en ese mes, en ese mes es de que estén creando, produciendo con holgura, con tranquilidad. Y como señalaba, son ustedes los que conocen en su práctica, no saben que una pieza, una pintura, un bordado, el tejido de un sombrero, cuánto se toma. Y en función de eso yo pongo este tiempo para crear. ¿Ya? Este es el tiempo de creación, es lo que nosotros hacemos. Voy a colocarle con rojo. Este es nuestro trabajo, nuestro día a día, lo que hacemos, la creación. Y aquí hay algo muy importante que yo siempre les pregunto. ¿No? Ustedes cuando pasan semanas y meses en sus espacios de creación produciendo obras, luego terminan, salen al público y el público inmediatamente valora y reconoce su trabajo. De una dice, uy, qué interesante, qué pleno. O casi siempre el público es como que no comprende lo que hicimos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Salgo del taller e inmediatamente el público valora mi trabajo? ¿O salgo del taller al público? No, no es cierto. ¿Por qué creen ustedes que no ocurre eso? ¿Por qué creen? ¿Qué? Yo me encierro, yo me encierro tres meses en el taller, veinte horas al día pintando, salgo, hago la exposición y a nadie le interesa. ¿Por qué creen? Yo les voy a decir algo. creo que... Cuéntame, ¿ah? Sí, coméntame, compañero. Yo creo que debería como que en ese mismo proceso mezclarlo con la parte de la fotografía y la creación del contenido que eso daría al público paso a conocer mientras estoy creando y cuando ya se finaliza la creación se... pues ya tiene como un estudio previo de eso y una información previa al público. Perfecto, te comento. Nosotros generalmente producimos obra, cada vez hacemos cosas más interesantes, pero el público cada vez parece menos interesado y es lo que tú señalas, porque aquí nosotros no hacemos un proceso paralelo. A veces ustedes han escuchado esto de formación de públicos. ¿Sí? Es decir, mientras yo voy creando, mientras yo me encierro un mes a producir obra, en ese mes yo tranquilamente podría un viernes de la semana invitar a una escuelita que venga con los alumnos a hacer un conversatorio, a que vean lo que estoy produciendo. Tal vez el otro viernes invitaría tal vez a otros colegas artesanos o unos estudiantes de alguna facultad de arte que vengan a mi espacio de creación para conversar y sepan lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para que cuando yo ya saque mi producto y exhiba ya haya unos públicos de que tenían una información previa y ya sabían de qué se trata. ¿Sí? Entonces, esto aquí yo lo puedo colocar, voy a llamarle así, ejecución de estrategias para crear públicos o audiencias. ¿Ya? Entonces, ahora incluso esto, ¿qué pueden hacer ustedes? Si yo voy a producir 10 obras de cerámica, yo puedo crearme una fanpage donde se llame proyecto Creación de 10 Obras de Cerámica de Juan Carlos. Voy a contar ahí y todos los días voy a subir un video chiquito, un video pequeño de lo que hice el día de hoy. ¿Ya? El otro viernes le invito a una escuelita que vengan a ver lo que estoy haciendo. Después a un grupo de padres de familia, a un grupo, a colegas artesanos u otros. Entonces, en este mismo periodo, en este mismo periodo mientras yo voy produciendo, llamémosle esto de formación de productos. ¿Sí? Juan Carlos. Ajá. Un momento. Bueno, la idea la que usted está mencionando es similar a la que la propuso ya la Bienal de Cuenca con la convocatoria para hacer un mapeo de los diferentes espacios culturales, que están culturales, talleres, que están funcionando en la ciudad, de forma que se pueda dinamizar de cierta manera este sentido de formación para diferentes audiencias. en realidad ese es uno de los principios y también una de las necesidades que surge dentro del tema cultural porque al no ver públicos formados es muy difícil también que los creadores, los artesanos, los artistas puedan visualizar, dar a conocer sus obras y sobre todo poner en valor las mismas. Es necesario también que nosotros generemos estos espacios para que la gente empiece a interesarse también por las producciones que realizan las diferentes espacios. Correcto. Mira, en la mayoría de convocatorias al menos que en este año se han lanzado en el Ecuador, en todas te están solicitando ya que empieces a generar procesos de nuevas audiencias. ¿Por qué te digo? Porque nosotros seguimos a veces con este discurso de que soy el artista, soy el creador, soy el diseñador incomprendido, no valoran mi producto. Y yo suelo decir no es que no valoro tu producto, no has hecho un proceso en donde me has invitado, me has conversado qué estás haciendo, me has venido cautivando con el avance de tu trabajo. Por eso es que muchas veces ni la misma familia sabe si es lo que hace uno, porque nosotros no generamos esto. Y la otra que les voy a decir, por más política pública que haya en cualquiera de nuestros países, por más política pública, les hago una pregunta, ¿quién es la mejor persona para hablar de su trabajo y de su proceso? ¿Cuál es la persona más idóna? El propio artista, porque él conoce, porque él conoce, conoce todo el proceso. Correcto, porque si por último yo encuentro una raya en la cerámica, él me va a decir, verá, esta rayita pasó por esto. Es el propio artista, la persona, para mí es el mejor mediador entre el público y la obra. Así es, porque él puede cautivar, él puede seducir, el apasionamiento con el que realiza cada una de sus piezas, las puede expresar a través del discurso, a través de la palabra. Correcto. ¿Quién es la persona que tiene que retroalimentarse de las opiniones del público? ¿El mediador o el artista creador? Es el artista, porque si estoy ahí ante el público, de pronto voy a ver que muchas personas ven mi obra con gesto, así como que no les gusta. Yo digo, chuta, me di cuenta de que no les agradó. Pero en cambio, si yo estoy y veo que todo el mundo me felicita, me parece muy interesante y le dice, ¿por qué no hace estas piezas más grandes? Yo me estoy retroalimentando. Entonces, yo estoy viviendo esa experiencia de hacer camión entre el público. Entonces, por eso es necesario siempre tener este proceso de formación. ¿Verdad? Perfecto. Pero así también ahora, ahora, hay unas plataformas donde nosotros vendemos de manera virtual. Sí, todos vendemos de manera virtual. Entonces, también yo qué recomiendo, en el mismo proceso que usted está creando, produciendo, hace las estrategias y también aprenda a hacer promoción y difusión. ¿Sí? Del proyecto, del proceso, lo que ustedes sean. Entonces, ustedes me van a decir, pero Juan Carlos, yo, yo, 20 horas al día necesito para crear. ¿A qué hora hago las estrategias? ¿A qué hora hago la promoción? De eso se trataba el curso, por lo que hemos contratación de, ¿a quién le contratarían ustedes si yo no tengo tiempo? ¿A quién le contratarían para que hable de mi proceso? ¿A quién le contratarían? Tal vez a un comunicador, tal vez a, no sé, mi propia familia, mi propio hijo, hija que me conoce, que puede hablar de mí. ¿A quién le contratarían si yo no tengo tiempo para hablar de mi proceso? ¿Sí? O sea, por contratación de un, voy a ponerle de una persona, ¿ya? Para que realice con esto quiero decirles que en un proyecto no todo tenemos que hacer nosotros. Yo puedo tomarme incluso las fotografías porque dirán por último me compro el bastón de selfies y me la hago. No. Si ustedes consideran que esa fotografía no va a ser de buena calidad o de pronto yo quiero que la fotografía me capture cuando yo estoy creando, contraten a la persona. Entonces aquí contrato a una persona para que realice la ejecución o estrategias de formar nuevos públicos. Pero como les señalaba aquí, la mejor persona son ustedes mismos. Traten de darse aunque sea un poquito de tiempo. ¿No? Promoción y difusión. Ustedes me dirán tal vez nosotros no nos vinculamos a lo que es redes sociales, no nos vinculamos a lo que es YouTube o Instagram. Tranquilo, contrato. Pero alguien tiene que estarme a mí promocionando mientras Juan Carlos está encerrado un mes en su taller, en su espacio de creación produciendo unas piezas únicas, alguien tiene que estarme a mí promocionando. Alguien que diga ya, Juan Carlos ha logrado la fase de bocetos. Desde el día de mañana empieza con el tema del modelado. En 15 días esperamos ciudadanía que nos visiten en la feria. En 20 días esperamos en esta exposición para que vean los resultados de lo que va creando. Necesitamos aquí contratar una persona para promoción y difusión. ¿Sí? Yo les aseguro que el 99% de ustedes se enteraron de este seminario a través de mail y de redes. ¿No es cierto? Ya no hemos utilizado una invitación física. Y acá ocurre lo mismo. Si fuera una exposición yo puedo tranquilamente con un link ingresar a YouTube y ver qué están produciendo ustedes. Ya no necesito ni siquiera irme al taller. Y eso me va emocionando. Y si me gusta puedo compartir con otras personas que sé que les va a agradar eso. Entonces estas tres cosas yo recomiendo ahora que tienen que ir de la mano mientras yo estoy creando tiene que haber alguna estrategia para formar públicos de que las personas sepan lo que estoy haciendo que yo pueda contarles o que otra persona comente de qué es lo que estoy haciendo y a la vez empezar a promocionar y difundir no esperar que esté el producto para yo recién tratar de aceptar no tiene que ir a la par y le cojo exactamente el mismo tiempo de creación producción le pongo exactamente para que no se luego no me digan y qué tiempo cree usted que sería bueno para formar públicos y qué tiempo considera para exactamente el tiempo que usted se demora en crear ya entonces aquí estamos elaborando las muertas nuevas piezas ya terminamos y ahí es donde uno no sé cómo les llamarán ustedes uno es como que se sienta le pone al frente las piezas y empieza a analizar no sé cómo se llamarán cómo les llaman ese proceso pero les llamo selección de piezas sí cuando ustedes ya terminan todo y ponen al frente y dicen mira mira lo que hice esto logré sí llámale esto en arte se llama curaduría buenas tardes perdón se llama control de calidad ya llamémosle selección de piezas control de calidad perfecto ya pero ustedes me comprenden de verdad es cuando ya terminé y le pongo al frente todo lo que hice yo ya empiezo a soñar digo estas van a costar 200 dólares esta se va a vender en un conjunto en 150 esta cada una vale 300 y esto chuta me va a ir súper bien si voy en esta feria esto está para este público ya empiezo a hacer una selección igual esta selección de piezas estas qué te diría esta parte de estar soñando dónde puedo posicionarse irá tal vez unos dos días ya tres días pongámosle ya porque es posible que la práctica de ustedes a veces inviten amigos colegas ven a ver lo que produje qué te parece qué opinas es cuando uno ya terminó de producir ya tiene los resultados ahora sí como tengo los resultados uno dice oye a estas piezas a esta como que debo marcarle porque va a ganar mayor valor a esta pieza chuta yo creo que necesito hacerle una cajita una cajita a la medida y estas otras tal vez una fundita de papel si les ocurre eso que uno le va dando como como terminados adicionales para que la pieza funcione mejor sí el valor agregado perdón el valor agregado de la pieza el valor agregado llamémoslo terminados valor agregado aquí aquí incluso yo les había puesto cenadi ¿no? a veces uno dice mira esta pieza es una obra de arte es única la quiero registrar en el cenadi es decir en el tema de propiedad intelectual y uno lo puede aquí registrar porque el momento que uno va a vender dice mira esta pieza es única y no sé no sé qué qué tanta energía tenía que me salió así y por eso está hasta registrada ya esto es terminado ese valor agregado que ustedes dicen aquí vamos a darle unos siete días perdón cuéntame compañera sí yo tengo una pregunta desde el punto anterior pero parece que no funcionaba mi micrófono hay en la parte de contratación para promoción hace un rato comentaban que se podía también pagar a medios para que publiquen boletines eso eso me quedé yo con la pregunta más o menos eso cuánto cuesta cómo funciona cómo se podría aprovechar esa parte y bueno estamos 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 en este momento colocando las fechas luego vamos a colocar los valores sí y ahí por ejemplo se me ocurre aquí le voy a colocar en difusión voy a imaginarme mil dólares ya y voy a colocar que cien dólares porque necesito que me haga una cobertura un periódico voy a pagar se me ocurre doscientos dólares porque necesito que un canal de televisión me dé un minuto se me ocurre voy a pagar doscientos dólares porque necesito que un video que voy a subir a youtube durante un mes esté enviando esta información a todos los artesanos de la zona ahí voy a desglosar este momento en actividades generales no ok gracias siempre acostúmbres en ustedes en diez actividades que esté todo porque si no le ponen el límite van a estar siempre siempre aumentando actividades en cambio con las diez se concentran en eso y las siguientes herramientas que vamos a ver nos van a permitir desglosando lo que tú me decías si de pronto en promoción necesito crear una página web necesito redes sociales necesito tal vez una entrevista requiero tal vez una cuña radial ahí vamos a ver qué es lo que mejor funciona a mi proyecto si ahí vamos a ver entonces mira aquí te digo los terminados en el caso de pintura la mayoría dicen necesito marcar en el caso de piezas de cerámica tal vez hasta para su movilidad dirá necesito hacer unas cajas para transporte en el caso de un bordado dirá igual necesito una caja porque esto sirve hasta para un regalo y con la cajita simplemente ya se forra con papel aquí hay que pensar en estos terminados lo que suelen llamar como el embalaje ¿no? o sea algo que que mejore a mi producto algo que que le cubra que le embale entonces aquí tengo los productos ahora le pongo aquí contratación de un técnico para el registro fotográfico y audiovisual de todo el proceso como quería que me registre todo el proceso aquí si voy a ordenar ¿dónde debería ir esta actividad? ¿el 20 de agosto o debería estar casi acá al inicio? si es para todo el proceso desde la segunda actividad ¿no? desde aquí por lo menos ¿verdad? desde aquí por lo menos para que me venga a hacer el registro desde cuando elabore las muestras los bocetos ¿no? esta parte es como ahora si ya solté todas las ideas ahora vamos pensando que va primero las medias o los zapatos entonces como necesito de todo el proceso ¿cuándo se terminó el proceso? selección de piezas terminadas el 20 de agosto le voy a contratar del 9 de julio al 20 de agosto este proceso que yo estoy en este momento armando un cronograma créanme que lo utilizo con todo tipo de proyecto así fuera del banco mundial yo empiezo a trabajar así de manera lo que se suele decir en la creación de manera lúdica ¿verdad? jugando ahí empiezo antes de meterme en la parte técnica voy jugando voy soñando y eso es lo que voy haciendo tengo materiales tengo un tema tengo un técnico que me va a grabar hasta lo que respiro voy a elaborar las muestras voy a contratar tengo los terminados ¿qué más necesitaría? ¿qué más creen ustedes que necesitaría? ¿dónde exhibir? Juan Carlos solo una interrupción Eliana Estefanía está levantando la mano desde hace un rato entonces no sé si antes de pasar a la siguiente parte de preguntar no, no vamos nomás con Estefanía yo como estoy aquí concentrado y no la he visto perdón Estefanía coméntanos tu pregunta parece que ya no parece que ya ya sé no no quiso traer más bueno miren entonces tengo los productos terminados hasta ahí yo podría dejar el proyecto no es cierto dijera que pena recibí recursos me apoyaron para producir una obra no es cierto podría decir hasta ahí pero uno tiene siempre que estos productos exhibir como digo no tiene por qué tenerlos guardados y es donde exhibir entonces voy a colocar aquí pago por un stand de feria nacional pago o o llámale gestión aquí ya estoy buscando dónde exponer sí ya estoy buscando cuánto tiempo me tomará esto si es largo ¿no? cuánto tiempo me tomará encontrar una feria una feria para yo exponer del 20 de agosto yo si le pondría igual como mínimo un mes ¿sí? del 20 de agosto al 20 de octubre y aquí también viene una pregunta bien interesante ¿ustedes creen que las piezas dirán que están en octubre desde julio que empecé a producir hasta octubre las piezas deberían estar inéditas que nadie les vea o por lo menos ya deberían estar circulando las fotos en tal vez en plataformas de venta de piezas creativas como digo a veces en redes sociales ¿ustedes creen que ya deberían estar circulando incluso con el precio? sí claro entonces esto igual acuérdense aquí promoción y difusión entonces cuando lleguemos a la parte de colocar presupuesto aquí vendrá lo que nos decía la compañera de pronto entrevistas aquí le colocaré otra de pronto creación de una de una tienda si quieren de una tienda en facebook aquí le colocaré pero desde aquí desde aquí ya empezamos nosotros a vender los productos no tengo que esperar llegar a la feria desde aquí no es cierto ya tengo hasta el fotógrafo me va a subir hasta la foto tengo hasta un video pues ya con esos elementos yo ya puedo empezar a vender ya puedo tener una tienda virtual ya estoy vendiendo entonces aquí gestión del stand tengo 20 días voy a imaginarme que luego de eso ya es alquiler de alquiler de stand no de mesas vitrinas como les decía una pantalla ¿por qué la pantalla? porque yo contraté acá arriba a una persona que me hace registro fotográfico y audiovisual entonces cuando yo estoy en la feria todas las personas que pasen van a ver mis productos en las vitrinas pero una pantalla en donde va a estar hablando y dice Juan Carlos empezó este proyecto en el 6 de junio aquí podemos observar cómo modela tal pieza aquí podemos observar la quema qué temperatura acá podemos ver el segundo proceso que es la pintura de esmalte ya está hablando aquí la pantalla alquiler de la mesa obviamente en esta gestión del stand aquí nosotros ya vamos a saber en qué fecha expongo ¿no? en qué fecha expongo y aquí ya sería exhibir los productos mostrar mostrar exhibir exponer aquí visita de clientes y concretar ventas me parece bien ¿por qué? porque esta puede servir esta actividad ¿cómo? yo la feria hice contactos no los vendí pero después de la feria visité y concreté ventas ustedes me dirán aquí falta cuando la ciudadanía pase al frente de mis productos necesito entregarle un catálogo o una hoja volante de información eso ya viene aquí aquí viene el catálogo por eso yo les decía únicamente 10 actividades el resto de cositas que nos vayan a ir suscitando luego las vamos a ir anidando en las actividades ¿ya? entonces siguiendo este cronograma el 20 de octubre yo tenía ya definido dónde voy a exponer el digamoslo acá el del 25 de octubre al 26 alquilé las piezas y la exposición era el 3 de noviembre en la ciudad de Cuenca digamos 03 03 de noviembre y el 3 de noviembre esto es 2024 todo bueno esto esto cuando los envíe el apunte ya lo corrigo ya entonces el 3 el 3 de noviembre al 5 de noviembre se hizo la feria y desde la otra semana digámoslo desde el 12 de noviembre al 20 yo fui a concretar ventas con clientes que les interesó porque esta es otra cosa que nosotros no hacemos ¿no? todos los contactos todos los contactos que nosotros recibimos en ferias de exposiciones nosotros no le damos seguimiento ¿sí? esperamos que ellos nos llamen cuando lo correcto es nosotros darle un seguimiento ya y el informe final yo estaría haciendo el 20 de noviembre entonces este proyecto también quiero que ustedes lo miren de esta manera no es que yo voy a pasar desde el 1 de julio al 23 de noviembre sin hacer nada más que solo esto este es un proyecto cuando determinemos ya el tiempo es posible que yo en la elaboración de piezas tal vez solo voy a trabajar dos horas al día ¿sí? entonces lo que quiero decir es que uno puede tener un proyecto o puede estar ejecutando un proyecto a la vez o varios proyectos a la vez no es que solamente hago esto y no puedo hacer nada más desde julio hasta noviembre no esto es solo un proyecto que me va a permitir generar unas piezas que yo me había propuesto ahí sí preguntas de esta primera clase ahí sí necesito todas sus preguntas inquietudes para yo poder ajustar esta herramienta y enviarles como resumen de la clase de hoy comenten colegas gracias Juan Carlos les voy a pedir que para las preguntas vayan levantando la mano para poder darles paso en orden y si hay alguien en el chat que escribe en el chat yo leeré también las preguntas gracias como les comento esta esta es la primera clase este cronograma que se tenga súper clarito 10 actividades para poder llevar a cabo lo que estamos pensando a ver ahora si mi estimada Margarita que preguntas tenemos por ahí no les encuentro las manitos alzadas nadie alzado se pusieron tímidos al final el facilitador siempre le preocupa cuando no preguntan dice uno chuta quedaron confundidos o está todo bien aprendido a ver comenten compañeros colegas en el chat tampoco voy a ver si tenemos algo en facebook tal vez hola hola buenas tardes exacto ya vamos a ver no pues no quedo con preguntas comprendo la situación es que muchas veces uno hace como esas actividades entremezcladas y todo pero que bien que se tenga estimulado un cronograma con las 10 así para seguir un orden ¿no? porque muchas veces tal vez uno si lo hace comparte en redes y va haciendo las cosas pero como que no se tenía o no tenía yo visto todo eso así desglosadito que me parece muy agradable pues muchas gracias ya como pueden ver solo 10 ¿no? siempre en la décima va a ser el informe ¿sí? solo 10 no más ¿alguna otra intervención? prendamos la cámara ya que estamos en los últimos minutos yo profe buenas tardes a ver colega comente a ver muchas gracias por su explicación igual que el anterior módulo excelente gracias pregunto usted hablaba o la compañera que hay como registrar obras artísticas en el cenadis cuando habla de obras artísticas yo que sé un cuadro a nivel general o solamente de literatura todo lo que es creación puede ser una fotografía un plano una pintura un dibujo una obra de cerámica todo todo lo que es creación obra textil obra textil también todo obra textil claro y tú puedes crear puedes crear en obra textil la obra como tal puedes registrar o puedes registrar la técnica la técnica se registra como una obra literaria porque hay cuentas del proceso dices esta técnica es dos puntos para atrás uno para adelante luego un crochet tiene esas dos opciones cuando son piezas cuando son piezas que a veces nos salen así súper súper yo recomiendo registro porque le vas a decir al cliente esta pieza todas cuestan 100 dólares pero esta cuesta 500 por X y Z y además ya está hasta registrada y aquí está todo y perdón ¿cuánto cuesta un registro? 12 dólares 12 dólares por pieza o puedes tú hacer como colección o como serie las piezas que quieras y registras 12 dólares igual a colección ah por colección ok gracias profe agradezco mil gracias buena tarde entonces yo como les comentaba ¿qué opinan de este cronograma? son 10 pasos súper sencillitos lo que hemos es ordenado ideas para alcanzar alcanzar un una idea que ya le voy a convertir en proyecto hola yo tengo otra pregunta porque o sea he visto que a veces hay convocatorias y uno puede aplicar con su proyecto ¿verdad? y yo me pregunto si hay alguna actividad que uno pueda colocar en el cronograma que pueda especificar por ejemplo que vayan a ver ajustes porque yo me imagino que entre todo lo que uno planifica tanto en tiempos como quizás la compra de ciertos materiales quizás en el proceso de producción varía quizás una proyección que uno hizo entonces eso como uno lo puede establecer claro ¿tú en qué país estás? en Ecuador allá bueno aquí en Ecuador si tú participas en una convocatoria por ejemplo las más comunes del Ipsy cuando tú ganas una convocatoria tú firmas un convenio de cooperación en este convenio de cooperación te va a decir que la reprogramación de actividades o la reprogramación de rubros tiene que ser con un documento previo entonces ¿a qué se refiere eso? que de pronto tú ganaste con este proyecto que dice adquisición de materiales y colocaste mil dólares sí resulta que mañana sube la gasolina y y los materiales están en mil doscientos dólares claro tú envías una carta y dices mira en el convenio me dice que puedo reprogramar te digo que me permite reprogramar voy a sacar doscientos dólares de se me ocurre de la contratación del técnico y esos doscientos le voy a colocar en adquisición de materiales y te autorizo por eso es la palabra proyecto porque es algo proyectado presupuesto porque es un pre presupuesto a lo que me imagino siempre siempre va a haber estas diferencias yo a veces pongo en materiales mil dólares voy a comprar y me salen novecientos noventa y siete con cincuenta y seis centavos entonces a diferencia yo digo luego permíteme pasar esos centavos a otra actividad ya ya buenísimo gracias eso se llama reprogramación de actividades o reprogramación de rubros o presupuesto ya entonces ¿qué les parece esta herramienta tan sencillita que es miren son tres columnas tres columnas entonces si el día de mañana alguien amanece y dice yo quiero exponer yo quiero hacer esto escriban diez actividades coloquen las fechas y ahí si ya vamos a empezar a estructurar el proyecto Juan Carlos hay una pregunta en el chat le leo correcto es de Paola Villarón dice hola me parece interesante la explicación y muy asertiva sin embargo hay proyectos que se presentan a fondos específicos en donde te piden ajustes a formatos puntuales por ejemplo los proyectos de patrimonio cultural en Ecuador y como artesanos no podemos acceder a estos fondos correcto lo que estamos nosotros revisando nos va a servir luego ¿sí? porque si ustedes se van cuando tengan una convocatoria si se van directo al formato de la convocatoria va a haber un poquito de conjunción en cambio ustedes ya leen la convocatoria pero empiecen por acá ¿para qué? para que esa idea de lo que quieren hacer primero se se materialice y luego la pasen al formato porque si no hacen primero este ejercicio el formato les va a desvirtuar lo que ustedes querían hacer porque ustedes más van a responder a la convocatoria que al proyecto que querían hacer primero hay que llenar esto ¿sí? entonces nosotros podemos hacer este ejercicio y luego nos bajamos cualquier guía de convocatoria pública nacional e internacional y van a ver que esto nos sirve esto es lo que se llama en cualquier convocatoria cronograma de actividades sino que ustedes cuando abren una convocatoria les va a pedir que primero pongan el nombre del proyecto cuál es el objetivo general los objetivos específicos los resultados el área de intervención no acá nos vamos primero a yo quiero hacer esto y estas son las actividades que necesito y luego le voy a ajustar a las bases de los recursos ¿sí? ya ¿qué otra pregunta amigos? entonces como digo aquí lo primero es que tengan claro 10 actividades ¿cuándo empiezan? ¿cuándo terminan? nada más y eso nos va a permitir alcanzar algo que me propongo sí tenemos una pregunta de Fernanda también que dice buenas tardes excelente exposición realmente completa me gustaría que nos ayuden con más información para el registro de piezas cerámicas perfecto eso podemos si quieres tu Margarita le bueno el curso esta semana vamos a ir armando todos los formatos y haciendo el ejercicio para la otra semana ir revisando los proyectos de ustedes que vamos a a tener que armar en grupos o individuales ir haciendo los ajustes y ahí podríamos en la semana de tutoría hacer al menos aquí caso Ecuador un registro de obra Senadi sin embargo el Senadi tiene todo tutoriales ingresan a la página del Senadi y tiene unos buenos tutoriales que les explican cómo es el ingreso y afortunadamente todo es ahora a través de la web listo María Fernanda está con la mano levantada ahora sí se animó María Fernanda María Fernanda tiene alguna pregunta un comentario para Juan Carlos realmente coincido porque justamente ayer estaba postulando un proyecto y resulta que preferí primero hacer mi guía y después ver la guía del proyecto si no uno se hace todo un shampoo y realmente no se puede evidenciar lo que el proyecto que uno quiera hacer entonces coincido con él porque justamente ayer estaba yo haciendo uno por un lado mi proyecto y el otro para lo que se requiere la guía del proyecto como tal y de esa manera pues uno va estructurando su proyecto pero va haciendo también la guía si quieres hacer las dos cosas al mismo tiempo y de esa manera pues no hay pierde entonces vamos bien ¿en qué ciudad estás tú? yo en Guayaquil yo en Guayaquil ¿a qué concurso estabas aplicando? solamente Juan Carlos me gustaría preguntarte algo si es que vamos a hablar tema de presupuestos mañana o cuando haya clases esa es una y también sobre el tema del título del proyecto porque a veces también hay una confusión que a veces precisamente tiene que ir el proyecto el título acompañado con el tema de proyecto o no entonces ayer me quedé yo con ese interrogante porque tenía con esa incógnita ¿será que el proyecto tiene que ir específicamente con el título del proyecto o el título tiene que ir aparte y ahí me hice todo un ya bueno un poquito me adelanté como siempre en temas de creatividad a veces nosotros tenemos nombres bien subjetivos o sui generis ¿no? en nuestros proyectos aquí lo recomendable es que si tú tienes un nombre por decirte vamos a imaginarnos que es una convocatoria para un proceso de capacitación y tú quieres llamarle mariposa a este proceso ponlo ponlo con mayúsculos mariposa y le pones dos puntos proceso de capacitación ¿sí? es decir quiero que vaya el nombre que a ti te gusta pero a la vez también le des una una identificación de que se trata entonces eso es lo que se utiliza generalmente ya muy bien entonces como que pongas un título y abajo especifique la actividad que vas a realizar yo siempre hago con dos puntos mariposa dos puntos proceso de formación o se me ocurre en este caso lo pondría cronograma de actividades dos puntos elaboración de herramientas con colegas de la creación en proyectos creativos nunca te van a poner ni un punto más ni un punto menos por el nombre no el nombre el nombre no pero sí te recomiendo que tenga alguna relación de que se trata muy bien entonces pero como le ves tú a esta herramienta de cronograma es sencilla verdad antes de entrarnos antes de bajarnos los formatos y ya vas a ver cómo con esta herramienta voy a entrar en rubros sí entonces tú margarita me dirás si hay alguna otra pregunta para para este día sí no tenemos más preguntas solo felicitaciones voy a poner por última vez el enlace para el registro de las asistencias en el chat a que por favor lo revisen y también si alguien no está en el chat de whatsapp por favor escríbanme por interno o nos pueden escribir a cualquiera de los correos del CIDAP para enviarles el enlace de invitación al grupo de whatsapp y bueno por hoy día sería todo juan carlos muchísimas gracias y gracias a a todos y todas ustedes por la participación del día de hoy no sé juan carlos si quieres decirles algo más antes de cerrar el grupo por nuestra parte nos despedimos aquí y les dejo tal vez con juan carlos para que cierre miren esta hoja yo me encargo de ajustarle esta va a ser la hojita como de los apuntes imagínense que ustedes iban anotando esta hojita la voy a para que puedan entender si sería importante que ustedes empiecen empiecen a jugar con este instrumento y a esos posibles proyectos que quieren hacer porque la semana que viene es netamente revisar los proyectos que ustedes propongan y poder ir ajustando entre todos haciendo sugerencias y armándolos técnicamente no es mejor desde la primera clase decir yo tengo esta idea cojo este formato y empiezo a jugar y empiezo a jugar bueno sí muchísimas gracias por esa gracias por la por lo que nos han dado todos los informes para nuestros proyectos que tenemos muchísimas gracias listo entonces no quedaría nada más margarita y nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde listo nos vemos mañana y una última cosa alguien pregunta si esto se va a subir a youtube esto queda grabado en nuestra página de facebook de ciudad américa si quieren revisar algo que se hayan perdido y también se sube a la página de youtube todavía no no se los subirá porque dependemos también de de otras áreas de la institución seguramente lo estaremos subiendo a partir del martes o del miércoles y eso que tengan una muy buena tarde con esto cerramos la la sesión listo gracias y el día de mañana nos vemos muchas gracias gracias gracias